¿Es simbólico este concierto, este evento? Es simbólico este concierto, este evento, porque es, yo diría, no, es el primero, después de todo este periodo, esta pausa global, mundial, el planeta que hace ¡bup! y se detiene, y que arranca de nuevo, es un signo, un buen presagio, diría yo, arrancar en un país, comenzar esta etapa de la nueva normalidad, en casa, en un lugar que quiero profundamente, y donde siento el cariño de la gente, y donde vengo con la actitud y con la intención, porque eso me provoca el país, de disfrutar, de divertirme, de hacerlo muy en serio, pero a la vez, con gusto, con mucho gusto. Háblame del concierto, música dominicana, ¿cómo va a ser eso? Música dominicana, no, el tema se llama, o sea, surge de una charla con Amaury hace unos meses, cuando empezamos a plantear el regreso, o el comienzo, digamos, de esta nueva etapa, y de pronto, ¿y cómo le ponemos? ¿y cómo se llamaría? Y los típicos, ¿no? Entonces, debería llamarse, y lo pensaron, pero los dos, corazón dominicano, porque la verdad es que es un, ustedes son una gente que yo, de las cuales estoy, te digo de nuevo, me disfruto, disfruto muchísimo, y cuando, luego, posteriormente, cuando Amaury se marchó, de esa visita me senté al piano, yo no sé si extrañándolo a él, no, mentira, y bueno, me senté al piano y dije, wow, esto tenía sentido, la melodía, el tema, y dije, esto, el tiempo de bachata debe ser entretenido, y guardé la parte rítmica para, mi querido amigo y hermano, para que él le dé el toque autóctono, verdadero, legítimo, y la, en resumen, si la voy a, si la vamos a grabar, este corazón dominicano, así se llama el tema, lo vamos a grabar aquí, ¿cuándo lo haremos, cuándo lo presentaremos, en sociedad, pasado mañana, perdón, mañana, mañana viernes. Aunque va a haber canciones dominicanas. Claro. Aunque va a haber canciones dominicanas, además tenemos una invitada, es sorpresa, porque ya se puede decir, va a ser Diomario, Diomario va a estar en el escenario y va a sentir que ella va a hacer alguna canción de dominicanas. Claro. ¿Qué, qué, qué elemento, qué sentías tú cuando hiciste esta canción? O sea, tú te vas a estar, claro, estás hablando de la película. Perfecto, perfecta la pregunta, ni la amplíes. ¿Cómo es? ¿Cómo siento yo un dominicano? ¿Cómo siento yo al pueblo dominicano? ¿Alegre? ¿Optimista? ¿Romántico? ¿Suave? No sé, apacible. Todavía no encuentro el adjetivo, pero vos vas a escuchar eso y es una canción casi, y lo digo con el respeto más grande, casi, con un toque de inocencia, de esa inocencia, no ingenuidad, que tiene el pueblo dominicano para tratarte. Siempre te abren los brazos, siempre hay una sonrisa, siempre hay buen humor. Y es una canción, es una bachata, con un respeto enorme por eso mismo, porque así como alguien me dijo alguna vez en México, yo te voy a incluir mariachi, que sea mariachi mexicano, no venga, porque son mariachi inventados por ahí. Entonces, ahora que estamos con Amaury haciendo esto juntos, qué mejor oportunidad para que nadie diga, esa bachata, la base, el fundamento, está hecho por un dominicano de raíz y tocada por músicos dominicanos. Y a mí me encantaría, le estoy pidiendo, estamos hablando con Amaury, de grabarla aquí, de hacerla aquí posteriormente. Perfecto. Nadie puede predecir, hermano, un hit, nadie puede predecir cuándo una canción trasciende o no, pero luego de tanta experiencia, o experiencia vivida, podés anticipar un poquito, arriesgarte un poquito, y te puedo asegurar que ese tema, creo poder asegurarlo, va a tener una trascendencia porque lo voy a empujar, y lo vamos a empujar, de diversas maneras, para que sea, mmm, oh, ese es Diblachi y el corazón dominicano. De aquí tiene que salir, de aquí tiene que arrancar la cuerda. Por lo menos lo voy a pelear. Pero tiene todos los ingredientes, casi, y si le agregamos el toque dominicano hecho por Amaury en la parte rítmica, en donde uno debe ser legítimo, genuino, genuino. Entonces creo que tiene grandes posibilidades, que la acepten aquí, qué lindo. No espero menos que eso porque, de nuevo, es un pueblo tan, es una gente tan agradecida, disfrutan tanto todo. Pero la gracia está en que trascienda, que vaya más allá de esta frontera. ¿Tiene letra? No. No, no, no. ¿De instrumental? Instrumental. Pero le vas a poner la letra que quieras, vos y la gente. Cada uno, porque tiene un par de ganchos por ahí, hooks, que le vas a poner, ponen, pi, 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 pa, 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 y entonces, no sé, la letra que quieras, pero para eso necesita un genio. Y yo no lo soy. Son ya 25, 26 años. 30, ¿de qué profesor? No, viniendo a Santo Domingo. ¿93 o 94? Yo diría que en los 93, 93 son 24, casi 30. 28. 28 años. 28 años, sí. Es un tiempo muy largo y sé, te he hablado contigo varias veces, sé que conoces de verdad al pueblo dominicano, y que lo que dices no es una cuestión de todos los artistas, que me gusta mucho, sino que yo te siento real. Claro, claro, es como si tuviera un amigo después de 30 años, el público es tu amigo, y ya saben si lo que estás diciendo es para vender, es para que te quieran, es para que te acepten, si aparezco aquí por primera vez, amo al pueblo dominicano, que el dominicano te mira y decían, sí, claro, o a cualquier, cualquier público de cualquier país, y dicen, sí, 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 claro. No, ahora lo decís después de 5 años, 10, 10. Ya la gente dice, ese tigre es de aquí, de acá, del patio. Y si pasan 20, no, no, ¿qué dijo Duracio? Ah, seguro. O no. Porque habrá gente que no me creyó desde el principio y no me sigue creyendo. Claro. Pero el que me creyó es que nos conocimos desde un principio y nos hicimos amigos. ¿Me va a creer? O sea, sabe que si soy leal, fiel o lo que estoy diciendo es verdad. Y me siento muy a gusto, hermano, se me nota, se me nota. Venimos de algo muy especial, muy importante, que por fin lo pudimos hacer, de nuevo, gracias a la gestión de Amaury, que era reunirnos con estudiantes de la Universidad de Música y ahí estuvimos compartiendo y ese apetito que tienen los jóvenes, esas ganas, y uno poder trasladarles un poquito de la experiencia, el oficio, eso es muy gratificante, muy gratificante. ¿De qué hablamos? Porque te iba a preguntar de eso. Y es una manera también de retribuirle a la gente, a los padres, al público en general, ese padre que se sacrifica para mandar el hijo al colegio, etc. ¿De qué hablamos? El tema lo planteó, yo creo que la universidad, un poco Amaury, el mundo del show business. Una cosa es, sintetizándolo es, una cosa es cuando estás estudiando y otra cosa es cuando sales. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Porque como ingeniero tenés, como profesional, diferentes carreras, tenés un panorama. Pero en el mundo de la música, en el mundo de... ¿Cómo haces para insertarte en el show business y tener una vida que puedas sustentar? Tú, tus estudios, o lo que estudiaste, que lo puedas sustentar de una manera digna y que sea bien remunerado y que... No, pero es un tema difícil, complejo y de mucha variante. Y depende de muchos aspectos, no solamente de qué tan lindo tocas, qué tan bien tocas, qué tan bien las creaciones, sino tu personalidad, tu decisión, tu disciplina. Como les dije yo hoy, yo no sé si estoy aquí. Llegué a las 11 de la noche, fuimos a cenar, a las 4 y media de la mañana me fui a dormir, a las 8 y media de la mañana mi amigo me estaba esperando para ir a conversar a la universidad. Si vos me dijeras, es una nota en el listín diario, venís gateando, nadando, claro. Pero la universidad, me levanté, ¿qué me lleva a seguir con el impulso y la energía, el ánimo? Es la búsqueda de aprobación, es las ganas de retribuir, es el ego, y eso se lo dije a los estudiantes. Tal vez es el ego que me tiene aquí, que quiero que me sigan queriendo, valga toda la redundancia. Quiero que me sigan queriendo, quiero que me sigan aprobando. Lo necesito que me sigan aprobando. Me sorprendió todo esos muchachos jóvenes aplaudiendo y hablando y interactuando. ¿Aplaudieron? Muy jóvenes, jovencitos, era UFO, 18 y 90 años. Sí, claro, y aplaudieron más al final cuando ya supieron que me iba a ver. No, muy lindo, muy lindo. Ese es un tema muy bueno. Pedí una sola cosa. A ver. Pedí, ahí en el regresar. ¿Ya? Qué bonito. Es un tema muy, muy bueno, muy interesante, y era una cosa también que quería, de la que siempre quiero conversar, es que hay pocos pianistas exitosos, o sea, pocos pianistas... Conocidos. Exactamente, que el público grande diga, ah, sí, te conoce por el nombre. O sea, ¿a qué atribuyes que tú seas conocido y seas exitoso, siendo que el instrumento es algo, de alguna manera, un poco serio? O sea, totalmente. Todo el tiempo, casi todo el tiempo estoy pensando y analizando y debatiendo conmigo mismo qué fue o qué ha sido. ¿Por qué en un aeropuerto? Primero, indudablemente, soy analítico, soy muy observador. Todo el apoyo que me dio la compañía discográfica a la que yo pertenecí, nadie sabía, incluido yo, por dónde entrarle, de llevar este piano serio, o esta música seria, o este lenguaje poco habitual en el mundo pop. Quería sentir, aparte, tenía yo, no el poder de persuasión, pero unas ganas de convencer, que yo te decía, tenés que creerme, esto va a pegar. Y los disqueros me decían, en el tiempo que corresponde, pero ¿cómo? ¿Un piano? No sé, o sea, yo te digo cómo, pero yo tampoco lo sabía. ¿Qué me llevó? La intuición, la intuición, las ganas. Ahora, si tenemos que ser claros y precisos y sinceros, yo no sé si hubiera tenido el éxito es otra cosa, si hubiera logrado los objetivos que se lograron, más allá de mis expectativas, si no hubiera tenido las colaboraciones de cantantes que dijeron, a ver, yo voy a acompañarte. Pero hubo uno que inició. Cuando ya te conoce todo el mundo, todo el mundo quiere grabar con vos. Yo agarro el teléfono, ahora no te voy a decir que sí, pero saben que, oíme, soy Raúl, me encantaría tener un tema con vos. Claro, Raúlito, ¿cuándo? Ya soy del palo, soy del... ¿no? Pero la primera vez, hermano, cuando yo llegué de Londres, de grabar con la Sinfónica, estoy tratando de resumirlo, grabar con la Sinfónica de Londres, un tema que había escuchado en la radio, que se llama Hasta que te conocí, de Juan Gabriel, un padre de Calcio, mi amigo del alma. Y entonces regreso a Miami, pero tal cual, te lo estoy diciendo, así es. Porque, aparte, me encanta recrear de nuevo las historias, ¿no? Y entonces llegué a la compañía y escucharon el tema. Está lindo. Y yo miraba las caras y me guío por la intuición, hermano. Yo hoy probé el corazoncito dominicano, ahí, con los chicos. Y para el papi le dije, esto es lo que va a pasar. Creo adivinar que de aquí a un tiempo, ustedes van a escuchar esto, van a decir, ah, pero si es el tema de tu, no, claro. Esa es la bachata, es el corazón dominicano. Y lo voy a poner, porque lo voy a poner, porque me voy a empecinar, como me he empecinado toda mi vida, cuando quiero lograr algo, y hay veces que no. O sea, también le dije a los chicos, no me voy a desviar del tema. Le dije, ¿saben cuántas veces tocaba con teatros vacíos? Pero, ¿cuántas? Ok. Salía llorando de ahí, y salía llorando y pensando, a ver, espérate. No era de Iglesias, no me conocía nadie. ¿Cómo hago para dar vuelta a esto y transformarlo negativo en positivo? Siempre hay algo. Si tienes la mentalidad positiva, si tienes las ganas, otra vez el hambre, la energía. Entonces, no dependió. Entonces los miré a todos, los de la compañía, que me decían, está muy bonito. Sí, el tema, mmm. Dije, no, le falta algo. Tal cual. Le falta la voz de Juan Gabriel. Dije, ¿qué? No se puede, no se puede, no se puede. El punto es que yo logré llegar a Don Alberto Lillera, mi amigo. Y lo llamé, cara dura, le dije, quisiera que me ayudara con esto. ¿Quién habla? Raúl Lillera. Dijo, ah, dígame. Tocó el piano, bla, 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 bla. El señor me dijo que sí. Y el señor no me pidió nada a cambio, nada. O sea, no me dijo, usted quiero que esté en mi disco o la... Nunca me... Viajó, lo encontramos en Miami, cantó tres horas. Pero escuchó la versión, que venía con la Sinfónica de Londres, bla, 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 bla. De vender cien mil, pasó a vender dos millones y medio de discos. ¿Ok? Pura intuición. Y en el mismo disco, porque así se dan las cosas. Un baterista genial viene y me dice, me llamaron, me llamó, Julio Iglesias para tocar con él. ¿Y qué le dijiste? No, no, la verdad es que no, yo estoy, este, me parás. Estás de novio, bobo. Te quieres casar. Conmigo vas a tocar diez años y no vas a poder comprarte una casa. Con Julio, trabajás seis meses y te vas a tener una casa linda y se cubre. ¿Qué, qué? Linda y se cubre. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Para terminar, entonces, Julio, Julio Iglesias, por agradecido, va a saludarme en el estudio de grabación. ¿Ok? Va a darme las gracias. Y si eso que, el tango uno, de Mariano More, que grabé en Londres, el día anterior había estado Juan Gabriel. Le dije, ¿puedo cantar? Le digo, ¿cómo? Quiero cantar. Entonces, le digo, ¿me está hablando en serio Julio? Sí, sí, sí. Quiero darte las gracias. Grábame un cassette y el viernes regreso. Le grabé un cassette y el viernes a las tres de la tarde, ya que el tiempo regresó. Si yo tuviera el corazón, el mismo que él. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? O sea, arranco con el piano de América II y con el álbum, con el tema, hasta que te conocí de un lado y el tango uno del otro. ¿Eso qué es? ¿Eso es pensar? No. Ese es el destino, esa es la suerte, esa es las ganas. Así es. Y es como, en fin, y de ahí, o sea, sí, ahora me pide la pregunta. ¿Cómo fue el, cómo llegó, cómo combinó el éxito con algo tan serio? Entonces, perdón, gracias. Entonces, la compañía discográfica, la compañía disquera, tengo que reconocerlo, empieza a apoyar, 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 apoyar. Y yo veía a Richard Klederman, mi buen amigo. Y yo decía, tiene que haber un espacio para un pianista de música latinoamericana, popular. Tiene que haber. Y lo busqué, y lo busqué, y me rechazaron. No saben, o siempre el domingo que estuve sentado así, y don Raúl Velasco, en paz de canse, mi gran amigo, pasaba y me decía, ya estuvo Klederman aquí, como diciendo, vete. Hasta que finalmente, el punto es este, el apoyo de la disquera, en un marketing impensado, millonario diría yo, de pronto termina este Diblasio siendo el piano de América. Y termina Diblasio, y esta es la frase que te quería decir al principio, en el aeropuerto. Mira, ahí va el pianista. El pianista. Como si hubiera uno solo. Porque vos dijiste, estábamos hablando de los pianistas conocidos, más allá de los que son buenos. ¿Ok? Mejores que yo, casi todos. Ahora, que la gente piense y cree que hay dos o tres pianistas en el mundo. Dejalo. Yo no digo que no. No, hay miles más, de los cuales yo me nutro y estudio y aprovecho y los escucho. Pero si me toca a mí vivir eso, si me toca a mí vivir, que en Panamá anuncian a Kenny G, y entonces me llama el empresario y me dice, Raulito, ¿podemos juntarlo? Porque, para que sea, ¿no? Entonces, aparezco yo, ¿y quién es dueño de casa? Claro. Papá. ¿Ok? Entonces viene Kenny y me dice, Mica, menino, vamos a tocar juntos. ¿Cómo no? ¿Ok? Ahí, en plena, cinco minutos antes de entrar. Improvisamos. O sea, así se ha ido dando mi carrera, frente a un apoyo enorme de una compañía discográfica, de la gente y también vamos a hablar rápidamente del estilo. El estilo. Yo me pregunto hoy, hermano, si Di Blasio no hablara en los conciertos, no contara anécdotas, ¿sería lo mismo? Yo lo pregunto, porque... No, Raúl, hay empresarios que dicen, Raúl, hablaste demasiado. La gente quiere que le cuente cosas. Cada canción tiene una historia y cada historia tiene una canción. Ese debería ser el título de la película. La que sí. Cada canción tiene una historia y cada historia tiene una canción. Y eso es lo que yo hago. ¿Y las canciones que están escritas como para uno? No, claro. Todas las canciones, las adoptás o no. Sí. Es como el aroma de una flor. ¿Ok? O de un perfume. En fin. Entonces, la síntesis es que yo estoy en el escenario y no puedo decirles, si vinieron a verme, es para conocernos. Y eso se estableció como una pauta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ah, no, la historia que contó... No, pará, de la música. Ah, también. Sí, nos gustó el piano. Pero esa historia que contó tan linda... Entonces la gente va... Ya, hermano, van a escuchar de nuevo la historia del corazón de niño. Van de nuevo a escuchar cómo conocías Juan Gabriel. Van de nuevo a escuchar las historias. Porque si querés simplemente escuchar la música, pones un CD en tu casa o lo escuchás por Spotify. Claro. Sin duda. Eso lo mencionaba el director ahorita. Claro. Don Miguel. Don Miguel, ¿qué decía? Me decía eso de la interacción con el público. Pero viste que se le pregunté qué es lo que más le gusta. Hacés un... Y aparte, sigo siendo, teniendo, hermano, el mismo apetito, el mismo... La misma... Este... Gana de... Gana de saber. A ver, don Miguel, ¿qué fue lo que más le gustó? Podría haber dicho que le hacía don Miguel, muy amable. No, espérate. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pará. Porque si el señor le dice, no, lo que pasa es que habla demasiado. ¿De verdad? Sí. Entonces le reduzco. Porque lo dice una autoridad como él. Ahora me dice, no, la interacción que tiene con la gente. Hice eso. Y además, muy bueno. Entonces, bueno, en fin, es una combinación. Y les decía hoy a los chicos de la universidad, no basta solamente con tocar bien. No basta con ser muy bueno. Hay que ver cuánto de la disciplina que tienes y las ganas de seducir que tienes. Tienes que seducir todo el tiempo. Sí. O sea, es que yo recuerdo ese momento de los noventas que había, qué sé yo, Carlos Vive, Juan Luis Guerra, entonces Luis Miguel, Raúl de Blasio. Estaban todos ahí, pero los otros eran cantantes, músicos bailando. Y tú, un pianista. Claro. Entre los diez primeros en bílbor, Diblaucio, 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 Diblaucio. ¿Cómo ha sido enfrentarte a las canciones dominicanas que vas a tocar ahora en él? Con mucho respeto y mucho retraído. O sea, lo que me permita, lo que me permita a Mauri extenderme, como para decir, soy muy respetuoso de los géneros o del lenguaje musical de un pueblo. Por ejemplo, en este caso, porque una melodía de Juan Luis es universal. Pero si le querés agregar algo más, tiene que tener un sabor dominicano. Entonces, que eso es indiscutible. ¿Cómo? No lo sé, hermanito. Es la intuición, de nuevo. Pero pregunto mucho. ¿Está bien? ¿Te parece bien? ¿No estoy demasiado Diblaucio para esto? No quiero... Quiero ser respetuoso, pero quiero que siempre permanezca dentro de mi estilo. Y en este corazón dominicano está mi estilo, pero pegadísimo, papá. Vaya. La pandemia. Hace dos años estuvimos aquí mismo, en la emisora. ¿Te acuerdas? Comenzando. Un poquito más de dos años. No, no tiene razón. En agosto. En agosto del 2019, claro. ¿Cómo han sido estos dos años? Mucha gente dice, me ha dicho, dos años perdidos. ¿Cómo? Dos años perdidos. Depende cómo lo mire. El noviembre del 2019, para mi cumpleaños, un 14 de noviembre. Me preguntaron un deseo. Me gustaría estar tranquilo, un tiempo, tocando el piano, sin salir, estudiando. Se me cumplió el deseo, tres meses. Nunca he compuesto tanta música, ni he estudiado tanto como en estos dos años. Nunca miré al mundo con actitud solidaria, como lo he mirado en estos dos años. El proceso, el dolor, la procesión de ver que la fragilidad del ser humano, y lo mucho que dependemos unos de los otros, seguramente me hizo madurar mucho más. No lo sé. Lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar. Pero han sido dos años de aprendizaje, de... Nunca... Por una cuestión de personalidad también, de temperamento. Nunca me siento solo. Yo soy un tipo que puedo vivir solo. ¿Ok? Esta soledad obligada. Muchos vivieron en familia. A mí me tocó pasarla solo. Cuando digo solo es solo. ¿Ok? Que... Vos me decís, Raúl, pero la familia, la esposa, los hijos, que son. Es otro tema, otro día. Pero ahí me di cuenta que Dios me había entrenado mucho tiempo antes. Compadecimientos, frustraciones, fracasos, aciertos, etc. El entrenamiento que tuve antes fue para agarrar de manera... Para atemperar de manera... con fortaleza. Como si hubiera estado entrenado para una pelea. ¿Viste? Vos vas a tener que pelear 50 rounds para... Vas a tener que entrenarte 50 rounds para pelear 10. Esto fue lo mismo. Todo lo que he aprendido de vivir en el pasado, que muchas cosas han sido duras, pérdida de familiares, pérdida de amigos, enfermedades. La vida, hermano, la vida es... La vida no es... No es... Cualquier cosa es... Tenemos diferentes circunstancias, episodios, tenemos momentos muy diferentes que nos toca vivir. Y eso te va o debilitando o fortaleciendo. En el caso mío, creo que me ha hecho madurar. Ya venía fuerte, pero yo no lo sabía. Ya estaba fortalecido por dentro. ¿Ok? Entonces, es como si, por ejemplo, doy un concierto mañana en algún lugar y no va nadie. En mi empresa, mi representante estaba... Oh my God, ¿qué hacemos ahora? Y yo voy a tener... Y bueno, pasó, que te diga. Ya me pasó hace 20 años. O sea, estoy preparado, estaba preparado para una circunstancia como esta. No lo sabía. Me costó, me cuesta aceptar, me cuesta mucho entender que si bien somos frágiles y que si bien deberíamos ser más solidarios. Y lo que vamos a averiguar es que tan buena memoria tenemos. Si en 5 años no nos damos cuenta que tenemos que vivir en comunidad y que tenemos que ayudarnos. o sea, si se nos olvida esto, este episodio que nos hizo vivir la naturaleza, quiere decir que somos ciegos, somos sordos. Y yo creo que esto es importantísimo, esto es esto que nos toca vivir porque todavía estamos, ahí va, ahí va. ok?